Es un equipo muy humilde y no teníamos recursos ni para camisetas, ni para pabellones y así íbamos día tras día luchando para llevar el equipo adelante. Alegría, emoción y es un estimulante para que tengamos más fuerzas y seguir jugando y no rendirse. Pensábamos que íbamos a ganar, pero hemos perdido. Somos campeones de Aragón y no sentimos jugadores. Y saber que da igual ganar o perder, pero que una vez toca ganar y otra es perder. Había la tradición de ser campeones de España. Hemos pasado la primera fase, pero si alguna vez mi equipo fuera campeón de España, sería lo más grande que ha existido para mí. ¡Gracias!